¡Suscríbete al canal! Pero un tema que nos preocupa, el alcalde de Quito, Jorge Ayunda, ha dado positivo de COVID. Lo ha anunciado él personalmente en su cuenta de Twitter y ha dicho que mantendrá, por supuesto, la cuarentena necesaria con la observación médica. Es otro de los alcaldes que también ha dado ya positivo a esta enfermedad. A propósito de eso, tenemos el reporte de contagiados. Hemos superado los 160.000 casos. Hasta el día de ayer somos 161.635 casos. Y Quito, lamentablemente, continúa también de manera ascendente y se ubica ahora en 50.694. Muy pocos números de llegar a los 51.000 contagiados. Hay que cuidarse y mantener, por supuesto, las distancias respectivas. Además, el lavado permanente de manos y todas las recomendaciones dadas por los médicos y el equipo sanitario del gobierno y del municipio. Ahí precisamente tenemos el tuit del alcalde Jorge Ayunda que lo puso ayer. Las actividades que realizamos nos tienen más expuestos al virus. Y aunque tomamos todas las medidas, quiero informarles que he dado positivo en mi última prueba. Realizaré aislamiento como ordena la norma. No nos descuidemos. Esto continúa, primer día de... Esto no nos descuidemos. Esto continúa, ha dicho el alcalde en su cuenta de Twitter. Vamos ahora sí a otros temas. Y uno positivo y, por supuesto, importante. Y es que el gobierno anunció el pasado viernes el pago de 1.527 millones de dólares que adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el aporte del 40% a las pensiones. Hasta finales de este año se cumplirá todo el pago. Aquí les contamos el detalle de cómo se realizarán las transferencias y de dónde provienen estos recursos. El anuncio lo hicieron en Guayaquil. El gobierno pagará 1.527 millones de dólares al IES. Lo hará en tres partes hasta el mes de diciembre. Es importante recalcar que estos recursos no son parte del crédito que recibimos del Fondo Monetario Internacional, sino que son recursos que pudimos liberar. El Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social suscribieron un convenio para el pago de lo que se adeudaba por concepto del aporte del 40% a las pensiones. Las autoridades anunciaron que están poniéndose al día con los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso puntual, de los afiliados y sobre todo de los jubilados y pensionistas del Seguro Social. Los pagos aliviarán en algo, pero que los cambios deben ser de fondo, indicó el jefe de Estado, refiriéndose al déficit que existe en el IES, un monto de más de 185 millones cada mes. Eso, eso resulta inimaginable para cualquier Estado. Cada año que pasa la situación se puede ir complicando más. Nosotros como gobierno responsable estamos implementando las acciones que nos corresponden. A través de un trabajo técnico entre el Ministerio de Finanzas y el IES se ha llegado a un acuerdo para seguir trabajando en el fortalecimiento de la seguridad social. Por eso se requiere estructurar una propuesta de reforma para el Seguro Social. De dejarle al siguiente gobierno un proyecto de ley de reforma para una estabilidad y una seguridad social que realmente dure en el tiempo y dé los servicios como los tiene que dar. Además, el titular de Finanzas indicó que con este pago continúan en el camino de recuperación de la economía del país. Se está avanzando en entregar una economía sana, una economía caminando para tener una recuperación económica que beneficie a todos los ecuatorianos. El pago de los 1.527 millones será en efectivo en tres cuotas mensuales de 509 millones cada una durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Ana María Suárez, Ecuador TV. No más políticos, 7 de 19 organizaciones recibirán el denominado Fondo Partidario Permanente. Son aquellas organizaciones que han obtenido por lo menos el 5% de votos en los últimos dos procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral dio paso a la entrega de estos con tres votos de los consejeros de mayoría. Sin embargo, los de minoría criticaron el corto plazo para analizar los informes. El pleno del Consejo Nacional Electoral se basó en una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral para aprobar con tres votos de mayoría de los consejeros José Cabrera, Estela Acero y la presidenta Diana Tamaín la entrega de los recursos que corresponden al Fondo Partidario Permanente 2019 a las agrupaciones políticas que han obtenido al menos del 5% de votos en los dos últimos procesos eleccionarios de acuerdo con lo que estipula el Código de la Democracia. Partidos y movimientos políticos fueron notificados con los resultados obtenidos en las elecciones generales 2017 y elecciones seccionales 2019. El consejero Luis Verde Soto y el vicepresidente Enrique Pita se abstuvieron de votar. Señalaron que no existió el tiempo indicado para el análisis de cada uno de los informes. Ha sido imposible por el poco tiempo que hemos tenido para revisar este informe y establecer la idoneidad del mismo y considerando que se trata de recursos del Estado que tienen que ser asignados a organizaciones políticas por lo cual nos debemos pronunciar en forma responsable, me abstenco. De las 19 organizaciones políticas, solo 7 accederán al Fondo Partidario Permanente 2019. Estos son los movimientos y partidos Pachacuti, Creo, Alianza País, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, Partido Socialista Ecuatoriano, mientras que los 12 que no cumplieron con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia no tendrán acceso. Estos son Centro Democrático, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Ecuadoriano Unido, Fuerza Compromiso Social, Avanza, Libertad del Pueblo, Fuerza C, Unión Ecuatoriana, Democracia Sí, Constrúyese y Concertación. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Comisión Legislativa de Fiscalización avanza en la recopilación de pruebas en el juicio contra la ministra María Paula Roma. Sin embargo, aún no se conocerá si esta semana podría terminarse la sustentación para iniciar con este juicio político. Fernando Burbano, presidente de la Comisión Multipartidista que investigó los hechos relacionados al paro nacional entre el 2 y 13 de octubre de 2019, compareció ante la Comisión de Fiscalización. Allí explicó que su trabajo se centró en la indagación de los hechos violentos en los que se identificaron a grupos insurgentes que se enfrentaron a la fuerza pública. La Comisión no estableció responsabilidad política y el Pleno tampoco lo hizo, porque el Pleno, a pesar de que pudiera haberlo hecho, como en otras ocasiones, cuando el Pleno toma decisiones de responsabilidad política, en esta ocasión no le hizo. Cuatro mil páginas tienen el informe que recibió la Mesa Legislativa como parte de las pruebas del proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el que consta 74 comparecencias de autoridades, ministros de Estado, policías y otros actores. Se exhortó al gobierno para que se realicen investigaciones administrativas en cuanto a los casos de excesos y reforzar los mecanismos de capacitación en materia de derechos humanos y uso provisional de la fuerza. Además, Burbano señaló que todavía quedaron temas pendientes dentro de la comisión ocasional y que todavía no ha tenido una respuesta de parte del presidente de la Asamblea, uno de ellos sobre los derechos humanos. Personas que estaban agredidas en su integridad pudieron haber hechos de uso excesivo de la fuerza en el marco de la optimización de recursos que no hemos podido operar por esta circunstancia y esperamos que el CAL resuelva el tema de la integración de la Comisión de Derechos Humanos para así definitivamente quedar saldada. El legislador Roberto Gómez, interpelante dentro del proceso, aseguró que la comisión debería retomar sus actividades. Pues yo creo que el presidente de la Asamblea tiene la obligación de dotar los recursos para que la comisión se reactive con estos nuevos temas, sabiendo que estamos a un mes y medio de la finalización del plazo que la Asamblea le dio. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, fue convocada pero no asistió. La comisión avanza de acuerdo al calendario que fijaron en el que prevén emitir un informe el próximo 5 de noviembre. Esto mientras que se sumó un cuarto pedido de juicio en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que fue presentado por los legisladores Roberto Gómez y Amapola Naranjo por incumplimiento de funciones por un supuesto reparto de hospitales. Esos asambleístas son interpelantes en el proceso que tramita la comisión de fiscalización. No me sorprendería que en otro caso más en donde yo denuncio pretendan convertirme bien en la investigada. Así que me dará mucho gusto hablar de cualquier tema en cualquier espacio y además ese es mi deber como funcionaria pública. Pero no, no es legal que sobre la marcha se monten nuevos juicios políticos. Cada juicio político tiene su propio trámite y sus fases y lo conocen los asambleístas aunque a veces parezca que no. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y las operaciones realizadas con DC Vale, esta empresa vinculada al mercado bursátil en la cual estaría involucrada las operaciones registradas entre Jorge Chérez y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional fue totalmente rechazado por los funcionarios y los gerentes de esta empresa, diciendo que no tienen ninguna relación en estas transacciones irregulares que habría realizado el señor Chérez. El depósito centralizado de compensación y liquidación de valores de Cevale, con sede en Guayaquil, está en el ojo del huracán pues no pudo custodiar las millonarias inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía SPOL. Acciones contradictorias de los involucrados generan más dudas en las autoridades y destapan cada vez más irregularidades en el proceso. Nadie sabe en dónde está la plata ni tampoco por qué el SPOL nunca recibió las ganancias reales. Lo que nosotros creemos es que en este momento de Cevale está forjando documentos para tratar de explicar lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer y además para evadir, para evitar sus responsabilidades. Lo único confirmado hasta el momento es que de Cevale no tiene los títulos de valores de las inversiones que el SPOL realizó con el empresario Jorge Chérez, ahora conocido como el alias del mago. La respuesta de Cevale, según la ministra, es que un funcionario de la compañía actuó a título personal sin la aprobación del directorio y que se fue del país el pasado 29 de septiembre. El ciudadano Luis Álvarez, que ha trabajado por 18 años en Cevale y en la Bolsa de Valores de Guayaquil, como todos los directivos de Cevale que coinciden exactamente con los directivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ha trabajado 18 años con ellos y hoy resulta que todas estas operaciones las hizo el señor Álvarez sin que nadie sepa. Este es un contrato que fue suscrito entre Cevale con una de las empresas de Jorge Chérez y B Corp, Investment and Business Group, domiciliada en Panamá para la custodia de los valores por operaciones de reporto, es decir, venta de bonos de deuda interna del Estado con pacto de recompra. En el encabezado señala que a los 24 días del mes de enero de 2013 celebró el contrato de servicios especializados de custodia y administración operativa Comisión Mercantil. Pero en la segunda cláusula señala que Ive Corp, de Cherres, fue constituida tres años más tarde, el 12 de mayo de 2006. El origen está en estas actividades oscuras que realizó el personaje Jorge Chérez Miño y de Cevale. De Cevale se prestó para hacer estas operaciones y se prestó para ocultar estas operaciones o se prestó para operarlas a estas negociaciones que hicieron Cherres y ProAño, el general ProAño, director de Lisboa. ¿Qué pasó? ¿Por qué las autoridades de control, las superintendencias de banco y de compañías inobservaron estas infracciones e incumplimientos de acuerdo con lo que establece el mercado bursátil? También creemos que han existido conflictos de intereses entre los organismos de control y de Cevale. En el caso de los organismos de control y de Cevale, puede ser un dato menor, a nosotros no nos parece, pero el hecho de que el hijo de la gerente de Cevale haya estado trabajando en la intendencia de valores, a nosotros nos parece que es un dato relevante. Y la hija del ex intendente de valores estaba trabajando en la bolsa de valores de Guayaquil. Esto no es todo. Al escándalo se suma que de Cevale aceptó en enero de este año un documento de Lisboa sin firma para que Jorge Cherres pague a Lisboa 19 millones de dólares de dividendos de los bonos globales, pero en papeles. Sin firma, sin nombre, sin responsable, enviado como anexo en un correo electrónico por el señor Valverde que trabaja en Lisboa y que es uno de los contactos del señor Cherres, efectivamente. Aún no se conoce lo que ocurrió dentro de Lisboa, que protege a 80 mil policías en servicio activo y pasivo. La ministra Romo aseguró que el dinero no se ha perdido y que se han rastreado una parte de los 532 millones de dólares del negocio entre la entidad policial y Jorge Cherres. Pero eso será contado en otra entrega. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Para entender un poco este entramado jurídico, legal, bursátil y todas las operaciones que están en este entorno, vamos a tratar de entenderlo con uno que maneja el sistema y está inmerso en el mundo bursátil. Con nosotros el señor Germán Cobos, él es uno de los que está, como digo, en esta actividad de la Bolsa de Valores puntualmente en Guayaquil, como uno de sus usuarios, digámoslo así. Señor Cobos, buenos días. Gracias por acompañarnos ya a esta hora. ¿Cómo está usted? Buenos días. Encantado. Bien, gracias. Primero que nada, démosle al televidente y al oyente, porque también somos retransmitidos por República FM para todo el país, el mercado bursátil, que es un mercado pequeño en relación a la economía ecuatoriana, si comparamos con bolsas como la de Bogotá o Lima, tan cercanas, pero tan inmensamente grandes por los montos que maneja. Efectivamente estas operaciones con fondos previsionales, en este caso puntual de la Policía Nacional, ¿son normales? ¿O realmente esta transacción que ha hecho el señor Chérez como intermediario, si se quiere, de Lisboa ante instancias como de Cevale, que forma parte de la Bolsa de Valores Guayaquil es normal? Bueno, primero hay que establecer claramente que las actividades que ha realizado este señor fueron bajo un esquema extra bursátil. Ninguna de sus operaciones atravesó el mercado bursátil, ni siquiera estaban aprobadas para pasar por el mercado bursátil. Aquí lo que existe es una actividad que, de alguna forma, un mal funcionario, según el informe que ha preparado en su análisis, en su investigación, el estudio jurídico que se contrató para revisar, realizó actividades que no estaban bajo su capacidad. No podía él presentar ningún certificado de custodia de algo que no estaba siendo custodiado o no se podía custodiar. Entonces, dentro del ámbito bursátil, la operación no existió. En la Bolsa de Valores como tal, fue toda una actividad extra bursátil. Ahora, en el mundo bursátil de otros países, que los fondos previsionales, los fondos de pensiones participen en las bolsas de valores, en el mercado de valores, es una actividad normal, siempre y cuando estén encauzadas dentro de títulos que sean registrados en el catastro de mercado de valores. Si no están registrados en el catastro, pues simplemente no pueden atravesar la bolsa de valores. En Ecuador, lamentablemente, si nos comparas con otros países, los fondos previsionales participan escasamente en un nivel muy mínimo, muy básico, de asignaciones presupuestales muy básicos. Por lo tanto, le diría que en comparación contra otros países, estamos muy lejos de la actividad bursátil de los fondos previsionales. Para entender un poco y siendo pedagógicos, yo tengo interés en acceder al mercado bursátil y a través de un agente de valores, entro a buscar una inversión de mis recursos en alguna empresa que esté cotizando en bolsa para ganar una rentabilidad. ¿Ese es el ejemplo que quizás intentó hacer Cherras y convenció a los funcionarios de la ISPOL? No, no, no. Para mi juicio, esto es un juicio de valor, realmente la intención, la intención del señor Cherras sobre los fondos de inversión de la ISPOL, yo no lo tengo muy clara, pues realmente no sabemos qué es lo que quiso hacer, porque la ISPOL ha sido un partícipe del mercado de valores continuo, no en una cantidad grande como la operación que se supone haya hecho con Cherras, pero sí ha estado participando desde hace muchos años en compra de títulos valores, tanto del sector real como del sector financiero bancario. Por lo tanto, no es algo nuevo para el ISPOL participar en bolsa. Lo que sí es nuevo es lo que les ha ofrecido este señor a la ISPOL de hacer ese canje, que para mí realmente no entiendo por qué lo ofreció o qué es lo que quiso ofrecer, pero no tiene nada que ver con que una persona o una entidad que quiera participar comprando un título que está registrado en el catastro, sea bancario o sea del sector real, y que acuda por ley a una casa de valores para invertir su dinero en hacer inversiones fuera de lo tradicional bancario, eso sí pasa a través de la bolsa de valores. Pero la ISPOL, no sé, bajo un mecanismo que le ha ofrecido este señor, le dice hagamos esta operación y esta operación no se puede marcar en la bolsa de valores, por lo tanto se la considera extra bursátil y prácticamente desconocida porque no sabemos cuál fue la intención. La intención en bolsa de valores es de que usted diversifique sus recursos en títulos valores registrados, calificados, de empresas reconocidas, con buena trayectoria y que están enmarcados en un proceso transaccional, abierto, transparente, generado por una casa de valores y que puede estar derivado su desmaterialización tanto en el DCVale como en el DCB, que son las dos únicas instituciones que pueden realizar el registro desmaterializado de los valores. Ahora, la DCVale es una instancia dentro de la bolsa de valores de Guayaquil que hace una especie de calificación previa de las operaciones. El elemento nuevo que nos ha dado la ministra en su última declaración es que los funcionarios de la bolsa de valores de Guayaquil, la señora Oriana Rumbea, el señor Álvarez e incluso lo ha nombrado al abogado Cronfler, no sé hasta qué punto haya conocido la operación, son los mismos funcionarios de DCVale. Habría un eventual conflicto de intereses, incluso habla de que familiares de ellos también estaban vinculados en instancias de control, como la intendencia de valores adscrita o una instancia de menor jerarquía dentro de la superintendencia de compañías, perdón, la superintendencia de bancos, si no me equivoco. ¿Esto tiene cierta lógica? ¿Qué conoce usted? ¿Qué se habla ya en el mercado de bursátil de Guayaquil? Bueno, en la parte inicial de lo que usted indica, el DCVale no califica nada, el DCVale no entra a hacer una revisión y calificación. Quien califica un valor realmente calificando a su emisor es una calificadora de riesgo. Quien hace una segunda calificación para aprobarlo es la superintendencia de compañías en su unidad de mercado de valores bajo las intendencias tanto nacional como regional y de ahí el proceso culmina en la bolsa de valores donde se hace el registro del título para aprobar su transaccionabilidad, más no calificar la estructura financiera del mismo ya que viene previamente aprobado por la instancia superior nuestra en la superintendencia de compañías. La bolsa de valores como tal lo que hace es ver que los parámetros del título, el operador, la casa a la que pertenece el operador estén debidamente registrados, aprobados, activos y listos para proceder a ofrecer el título en el mercado de valores. Lamentablemente yo no soy quien para poder dar ningún tipo de declaraciones respecto a las situaciones internas que ha declarado la ministra sobre si existe algún conflicto de intereses dentro de bolsa y ese vale la bolsa de valores es accionista mayoritario de ese vale pero ya ese tipo de situaciones yo no puedo dar respuesta. ¿Qué papel juega en una operación bursátil de ese vale? Es sencillo, el de ese vale tiene tres actividades básicas que es uno el agenciamiento de pagos es decir alguien debe pagarle a alguien la compra y venta de un título, eso es de ese vale es decir los clientes cuando van a comprar algo tienen que transferir los recursos hacia el de ese vale o cuando van a cobrar algo el que paga los pone en el de ese vale y el de ese vale le transfiere al cliente es decir es el agente de transferencia monetaria. Por otro lado es el custodio de títulos cartulares o títulos valores que todavía están representados en documentos físicos, eso no necesariamente es una actividad bursátil pero porque por ejemplo una administradora de fondos dentro de su actividad fiduciaria puede realizar custodios, solicitar la custodia de carteras por ejemplo de pagarés, contratos y el de ese vale hace eso. Y en la tercera actividad pues es desmaterializar los títulos cuando un emisor del sector real sale a mercado bursátil ya no salen los títulos cartulares como antes ya no hay un papel físico como antes se hacía con cupones y que cada persona pues cobraba un cupón y lo podía ir desprendiendo del título. Hoy hay un sistema de hace muchos años acá atrás de desmaterialización y los desmaterializadores en el mercado son dos, de ese vale y de esebe el más del 90% de las actividades bursátiles sobre todo del sector real son en el de ese vale el de ese vale es el que aglutina a todo, prácticamente a todo el mercado de valores del sector privado donde se registran estos títulos, los clientes tienen sus títulos registrados electrónicamente el cliente recibe un código para poder acceder al título, ver que esté registrado en los sistemas en la plataforma del sistema de desmaterialización del de ese vale y esa es la actividad, es decir en medio de todo el ecosistema bursátil, el de ese vale como compensador y como desmaterializador juega un papel muy importante. Ahora, ¿por qué de ese vale era custodio de estos fondos según la ministra? Y por lo tanto al ser custodio también podría ser cómplice según esas primeras investigaciones o indagaciones de esta mala operación que hizo Chérez con estos fondos, ¿cómo podemos entender en la figura, en el flujo de estos fondos que de ese vale sería, habría sido el custodio de estos fondos de la policía? Con base al informe de la declaración que hizo el abogado, el doctor Eduardo Carminiani del informe que realizó y que salió ya a la luz pública y se publicó el día de ayer o antes de ayer, pues el de ese vale dentro de la actividad normal y natural que realiza con los entes bursátiles, sean las casas de valores o las bolsas de valores de Guayaquilo Quinto, esa operación no fue custodiada en el de ese vale, no existe un custodio contratado directamente o bajo los parámetros normales que se debe custodiar de esas operaciones, ya que repito, no son títulos que sean custodiables bajo operaciones bursátiles naturales, por lo tanto, según el informe del doctor Carminiani, esa operación no existió, por lo tanto, se le enmarca en una operación extra bursátil y por fuera del ámbito de gestión del de ese vale. Lo que existió aparentemente aquí es la gestión de un mal funcionario, según el informe, que se ha apropiado o se ha tomado el nombre del de ese vale para realizar actividades particulares que lamentablemente, pues, cayeron en esta situación tan terrible, que es lo de la ISP. ¿Cree usted que este escándalo que ha perjudicado con casi 500 millones de dólares a un fondo previsional, en este caso la policía, afecta un poco la imagen de la actividad bursátil, del mercado bursátil en el Ecuador? El mercado bursátil es mucho más que este problema, este problema es grave, lamentablemente, es una pena que haya sucedido con un gran actor del mercado de valores, es muy grave, pero el mercado de valores es mucho más que eso, es mil veces más que eso, el mercado de valores viene funcionando enormemente y apoyando a muchísimas empresas, no solo empresas corporaciones grandes, empresas medianas, y sobre todo hemos entrado a tratar de llevar al mercado de valores a las pymes, a las pequeñas empresas, que por su condición natural todavía no pueden entrar de forma directa. Somos un complemento para las compañías, aparte del mercado bancario tradicional, pero cuando el mercado bancario tiene sus límites naturales, por supuesto, donde no puede otorgar niveles de líneas más allá de sus controles o sus autorregulaciones, el mercado de valores le ofrece a los clientes una alternativa legalmente establecida, estructurada debidamente con las casas de valores que están registradas y que vienen haciendo su trabajo, forjando sus actividades bajo la ley, bajo las normas. Por lo tanto, yo te diría que esto es un golpe para el mercado de valores en su imagen, por supuesto, pero eso no significa que el mercado de valores deje de seguir operando. El mercado de valores es mucho más, es mucho más grande, son miles de millones que se mueven anualmente, son muchas las empresas que continúan operando en el mercado, siguen siendo aprobadas emisiones de mercado de valores, existen actores más allá del sector institucional público como inversionistas, existe un mundo de inversionistas que buscan grandes alternativas de grandes empresas, por lo tanto, el mercado de valores, insisto, va mucho más allá de una actividad lamentable que ha ocurrido y que desgraciadamente afectó la imagen de uno de los grandes actores del mercado, que es el de ese vale. Es que precisamente en este tipo de actividades económicas, la confianza es valor fundamental, es como un valor de marca, y la confianza no sé hasta qué punto esto puede haber afectado en general. Exacto, la confianza es muy importante, estamos hablando de que la confianza que buscamos en el público no es solamente atraviesa, por ejemplo, a una casa de valores que lleva al mercado una empresa, la confianza va también por el lado de qué empresa es la que está saliendo al mercado de valores. Hay empresas que son extremadamente conocidas, mucho el mercado los conoce por fuera, los conoce en su ambiente, los conocen cuánto es lo que ha hecho por el país, el mercado de valores, las casas de valores, lo que hacemos es estructurar un componente de todo ese valor financiero y lo llevamos al mercado de valores para ofrecerlo al público, el público que busca también participar de una diversificación de sus inversiones. Esa confianza viene otorgada también por la calidad del estructurador financiero, por la calidad del cliente, e insisto, el mercado de valores sostiene un nivel de calidad y de confianza mucho más grande que este de lamentables sucesos que ha ocurrido con la ISPOL. Señor Germán Cobos, analista y un hombre entendido en la materia de Bursátil, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, encantado. Siete y un minuto de la mañana. Regresamos luego del corte. Reina hermosa de fuentes y flores. Cuenca ilustre de galas vestida, regozante de luz y de vida, lujo y honra del noble Ecuador. Cuenca más que una ciudad, una obra de arte. Saludamos a Cuenca en sus 200 años de independencia. El mundo se detuvo, la realidad cambió. Todos cambiamos, todos nos renovamos. Telediario se renueva, Bayron Galarza, con los protagonistas de la información, 7 horas. Continuamos informando con Vanessa Herbas en nuestro noticiero estelar, 19 horas. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita Lael. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu millón? No, el secreto, la guayaba. Entérate qué labor hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gustó así? Porque así me ganó la vida. 593 de Ecuador, de lunes a viernes, a las 17 horas, por Ecuador TV. Donde estés, estamos. La música enloquece nuestros sentidos. Nos lleva a lugares de nuestro pasado. Nos causa euforia, alegría y pasión. Siempre junto a nosotros y nuestros artistas. En Esta es mi canción, volumen 2. Sábados y domingos, 19 horas. Por Ecuador TV, donde estés, estamos. El cambio climático es un tema que preocupa a muchos, pero quizás no todo el mundo tiene una acción concreta para generar el cambio climático. Ni siquiera los países a nivel de Estado lo tienen como una política, pese a que en el texto constitucional o incluso muchas veces dentro de sus políticas de gobierno, la tienen escrita, pero se hace muy poco. Sin embargo, hay organizaciones ambientalistas y activistas climáticos que por lo general hacen sentir su voz de protesta. Hemos visto algunas de esas, quizás la de mayor recordación es lo que hace Greta Gumberg, esta chica sueca de apenas 16 años que ha generado alguna inquietud mundial y por supuesto todas las miradas de la opinión pública internacional están cuando ella se acerca precisamente a eso, a llamar la atención sobre el cambio climático. Pero para el caso de Ecuador, la organización ambiental Sacha Mama, estadounidense, que ha trabajado en el cambio climático y la concienciación, ha determinado que hay 100 personas influyentes sobre este tema en el mundo y ha destacado a cuatro personalidades ecuatorianas, entre ellas la ex presidenta Rosalia Arteaga, la líder Yachuar de Montenbenquimo, que la otra vez hablamos de ella, Gustavo Manrique y Verónica Arias Cabanilla. Precisamente está con nosotros, Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Ella es directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de América Frente al Cambio Climático. Gracias por acompañarnos, Verónica. Gracias, Bairon. Estoy muy emocionada, obviamente. Esto resalta un compromiso más a futuro por mi parte en relación a este reconocimiento. Tú decías sobre el tema de Greta. Greta Thunberg es una niña de 16 años, pero ha movido el mundo y creo que ha generado mucha conciencia. Necesitamos mil Gretas, no necesitamos 100 latinos, necesitamos millones de latinos y millones en el mundo entero, millones de Gretas. Y creo que este reconocimiento es justamente un compromiso de aquí a futuro. reconocimiento de la trayectoria de cada una de las personalidades que hemos, de alguna forma, hemos sido reconocidos. Pero la idea es justamente elevar las voces de Latinoamérica para que a futuro, frente a la próxima reunión mundial de cambio climático, se vean acciones concretas por parte de los gobiernos y por parte de los ciudadanos. Y, por supuesto, nosotros queremos elevar las voces de Latinoamérica para que sea una región que se comprometa aún más con el tema ambiental. Hay varias aristas aquí y se me permite tratar una de ellas. El cambio climático, o mejor dicho, las acciones para el control del cambio climático deberían ser de todos los países. Así es. Sin embargo, los mayores contaminantes como Estados Unidos o China no han firmado el último protocolo de Kioto. Y, de alguna manera, son los actores principales donde se genera, creo yo, el 60% de las emisiones de carbono, si no estoy mal. Entonces, claro, el resto de los países pueden tener una gran iniciativa para hacer muchas cosas, pero si los mayores contaminantes no generan sus propios cambios, nos quedamos en, digamos, en un gran lirismo y romanticismo, pero en la práctica no podemos hacer mucho. Así es. ¿Cómo hacemos desde este lado del mundo, donde realmente no tenemos capacidad ni tampoco somos los mayores contribuyentes a esta contaminación, poder cambiar a esa gente que está del otro lado? Sí. Bueno, creo que hay muchas aristas. Este es un problema que aqueja a toda la humanidad. Por primera vez vemos que un tema ambiental tiene que ser afrontado de una forma global. Eso significa que todos estamos involucrados y todos tenemos una parte de responsabilidad. Primero, con relación a los países, hay un principio fundamental que se maneja en las negociaciones internacionales y que es que todos somos responsables, pero diferenciadamente. Y eso significa justamente lo que tú apuntas, que los países desarrollados son los que más tienen responsabilidad y son los que más tienen que pagar y obviamente tienen que tener un compromiso más fuerte. Los países que tenemos menos responsabilidad, aún tenemos responsabilidad, pero tenemos que contribuir a bajar menos emisiones, digamos así. Luego, la ciudadanía. No creo que es responsabilidad solamente los gobiernos, porque todos nosotros estamos involucrados y la ciudadanía tiene también gran parte. Acordémonos que es una sociedad mucho de consumo y de desecho. Estamos viviendo un estilo de vida que no es sostenible para el planeta, que cada uno de nosotros en su totalidad estamos utilizando ya los recursos del planeta y que necesitamos más o menos el equivalente de un planeta y medio más ya en esta misma fecha. Imagínate, o sea, ya estamos en déficit bancario, digamos así, en relación a los recursos naturales. Entonces, es importantísimo el que las naciones en primera instancia se comprometan y por eso siempre hacemos un llamado a atención, pero también las ciudades. Y en eso me encuentro trabajando yo con todas las ciudades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque las ciudades, al no ser partes fundamentales como las naciones que se tienen que comprometer, sin embargo, el 80% de la ciudadanía y de la gente al 2050 ya vivirá en ciudades. Entonces, las ciudades tienen muchísimo que decir y es donde todo está pasando. Si los efectos de cambio climático son inundaciones, son sequías, son incendios, son todos estos efectos que estamos viendo todos los días en las noticias, simplemente las ciudades son las que están afrontando. La misma pandemia, las ciudades son las que están afrontando. Entonces, las ciudades tienen una responsabilidad importante, pero también necesitan financiamiento y necesitan una coordinación a nivel nacional, para que justamente todos esos esfuerzos sean aunados. Entonces, tenemos la ciudadanía, tenemos las ciudades donde vive la ciudadanía y tenemos los países que son los líderes que tienen que negociar sus propias acciones y además compromisos. Vemos con preocupación en el mundo entero y por eso estamos llamando ya en una acción climática, porque estamos viviendo una emergencia climática. Esta emergencia climática tiene que ser enfrentada en esta década, hasta el 2030. Es decir, tenemos apenas 10 años para dar marcha atrás y realmente mantener la temperatura del planeta a 1.5, porque ya hoy por hoy ya vemos derretimiento de los polos, vemos ya subidas del agua del mar, vemos como cada vez más del 60% de la extinción de animales y plantas está sucediendo y muchos de los científicos están hablando ya de una sexta extinción masiva. Entonces, si es que no hacemos nada en esta década, es decir, al 2030, lamentablemente estaremos ya sufriendo las consecuencias devastadoras y como quien dice, apocalípticas del cambio climático. Para el tema de las ciudades, Quito, para hacer un caso puntual, que tiene una gran polución, contaminación por el tema de vehículos, de combustibles, y tiene la altura que también es un problema porque los rayos, y lo hemos visto cada semana, lo informamos aquí, que la radiación está súper alta, está por los 20, cuando los normales 15, es decir, las sequías extremas, los diseños forestales, muchas causas ya, que lo estamos viendo el día de hoy. Quizá la gente es consciente, pero lo ve como algo que está ahí, pero no hay un grado de conciencia completa. Ya para las políticas públicas, más allá de que el municipio pueda tener algunas de ellas, se necesita también un cambio estructural de la producción de bienes y servicios, eso es básico. Entonces, por ejemplo, podría ser que la industria de la automotriz, que es la mayor contaminante, se pase ya definitivamente a los carros eólicos, eléctricos, el biocombustible, lo cual creo que está muy verde en este país, puede pasar 20 años y todavía no estaremos al 100%. La industria de los combustibles es una industria muy grande, muy potente, la petrolera y también la industria de la automotriz no está como para esas grandes inversiones. Además, el costo para el usuario sería muy alto. Sí, el uso de la bicicleta es una buena opción, el plástico todavía no tenemos una conciencia, pese a que ya hay esta distribución de los residuos, etcétera, etcétera, pero no veo yo un mecanismo de coerción social completamente entre los actores públicos y privados de la sociedad en Quito puntualmente, para que en 5 o 10 años veamos un cambio. ¿Qué dice usted que está en el día a día de esto? Sí, todavía estamos muy atrasados, creo que hay las políticas, pero todavía no hay las acciones y más que nada la decisión, la decisión política es fundamental. ¿Por qué? Vemos en Estados Unidos que se habla muchísimo sobre el cambio de los combustibles fósiles a energías renovables, sin embargo, la industria automotriz... Bueno, California ya puso, digamos, el puntito y Trump ya les llamó la atención. Exacto, entonces tenemos una dicotomía entre las políticas nacionales y mientras tanto las industrias y lo local, ¿no? Entonces lo mismo está pasando en todas partes del mundo. Las ciudades o los gobiernos locales van avanzando más rápido que los propios gobiernos nacionales que muchas veces obedecen a grandes intereses y se quedan por fuera. En el caso, por ejemplo, del Ecuador, vemos que debería haber incentivos, debería haber menos aranceles, debería cortarse las barreras para que entre fácilmente todo lo que es el cambio a la energía renovable. Todavía tenemos una gran dependencia del petróleo y de los combustibles fósiles y no veo a corto plazo un cambio sustancial de dirección, es decir, este país va hacia allá. Incluso el consumo eléctrico, ¿no? Y no veo a ninguno de los candidatos diciendo esto tampoco. Y no veo a ninguno de los candidatos diciendo esto tampoco. En todas partes de la ciudad y eso es un lujo. Y eso es un lujo todavía. Entonces necesitamos un marco general. Por ejemplo, el de los plásticos. Cuando yo estuve al frente de la Secretaría de Ambiente de Quito, dejamos ocho ordenanzas ambientales. Una de esas era la ordenanza para eliminar los plásticos de un solo uso. Veo que la Asamblea Nacional está ya listo para el segundo debate de una ley de prohibición de plásticos de un solo uso, que me parece fabuloso. Hay obviamente algunos artículos que no estoy de acuerdo y que habría que mejorarlo, pero ya tenemos eso. Entonces, en temas de plástico es importantísimo, fundamental que tengamos esa normativa a nivel nacional. Lo mismo tiene que empujarse a todo lo que es el cambio del combustible fósil. ¿Por qué? Porque simplemente seguimos contaminándonos todos los días con los vehículos, que el 57% de la contaminación de esta ciudad y de muchas, como en la América Latina, proviene de los vehículos. Y los vehículos por la gasolina y especialmente el diésel. Ustedes que han medido la contaminación y estos impactos en Ecuador, Quito es la ciudad que mayor contaminación tiene o que tiene más problemas, no solamente en el tema de calidad de aire, sino en general, de uso de plásticos, de residuos sólidos. Le digo esto porque también hay un problema con el famoso relleno de lingas, que eso también es una bomba de tiempo. Así es, es una bomba de tiempo. Son varias cosas. Quito no es de las ciudades más contaminadas, es Sato Domingo, lamentablemente. Quito tiene un problema que es la altura, definitivamente. Entonces la combustión no le ayuda tampoco a generar una buena combustión. Tenemos mala calidad de combustibles, a diferencia de lo que recibe el resto del país. Acá en Quito llega una gasolina y un diésel de bajísima calidad. ¿Mucho plomo? No, plomo ya no existe, pero el PPM 2.5 es el componente que hace que estas emisiones tengan un problema a las vías respiratorias. Y eso más deberíamos tener cuidado por el tema de la pandemia, por la coyuntura justamente por salud. El relleno sanitario me preocupa. El relleno sanitario tenía una vida útil de 20 años, se extendió hace un año y medio para que tengamos 8 años más, pero si no se tomaban los correctivos a tiempo, eso también es una bomba de tiempo, por el tratamiento de liciviados y obviamente por toda la cadena de valor que desempeña. Mientras más reciclemos, mientras más tengamos compost, mientras más hagamos una separación de residuos antes de llegar al relleno sanitario, tendremos menos toneladas que llegan a la final de la cadena y podría obviamente extenderse más tiempo la vida útil del relleno sanitario. Ahora, como políticas públicas creo que todavía nos falta, digamos, institucionalizar acciones más concretas, pero además de eso, no sé si el ciudadano como tal tenga un grado de conciencia. Las nuevas generaciones sí la tienen y prueba de ello es lo que hace esta chica Greta Thunberg. Los centenials, que son esta generación de 12 años, un poquito más para acá, uno conversa con los hijos, con gente de esa edad y efectivamente ellos sí tienen clarísimo el cuidado del ambiente, el cambio climático y la contaminación que vivimos, a diferencia de los adultos que lo vemos como, sí, está ahí, pero no necesariamente cambiamos nuestros hábitos, desde la acumulación de plástico y tantas cosas que a veces lo tenemos en exceso. Es decir, esa generación puede que cambie, así lo esperamos, pero en la actualidad, ¿qué hacemos? Los que están en la toma de decisiones y claramente no lo ven como una prioridad. Y eso es lamentable, que no lo vean como una prioridad. De hecho, la institucionalidad es clave. Podemos tener normativa, pero si no se la cumple es como que no hubiera nada, ¿no es cierto? Vemos un ministerio del ambiente que se ha deteriorado, sin presupuestos, sin guardaparques, sin gente que haga un control, entonces hay un retroceso en la institucionalidad ambiental y debo mencionarlo esto porque es lamentable, después de tantos años que se ha trabajado para que haya un instituto o un ministerio del ambiente fuerte, con una política ambiental fuerte, lamentablemente vemos que ha habido un retroceso. Todavía falta generar conciencia. Es una apuesta que se hace a la generación del futuro. Hay muchas voces, sí. Greta es una de ellas y hay como Greta un montón. De alguna forma, yo destaco que sí ha generado conciencia, pero lo importante es no solamente generar conciencia, sino las acciones. Las acciones desde el más alto nivel, desde las propias Naciones Unidas, que tiene que ser un organismo que realmente se comprometa rector, los países y la ciudadanía. La ciudadanía tiene un rol fundamental porque es apropiación, pero también presión. Muchos de los países han logrado generar políticas públicas gracias a la presión de la ciudadanía, no al revés. Entonces, eso es fundamental. Todavía nos falta, yo creo que por lo menos hablo como el Ecuador y de lo que veo en América Latina, Bogotá es un ejemplo bastante interesante, Santiago de Chile es bastante interesante, México con lo enorme que es, también ha podido impulsar un montón de cosas bastante interesantes en transporte público, en la introducción de buses eléctricos, etcétera, pero nos hace falta dar un salto muy grande. Son cositas pequeñas que sí, en duda alguna, sirven, pero se necesita algo mucho más fuerte, especialmente por el tiempo corto que nos queda, que es lo que mencionaba, es una década. Así que, mientras más presión ciudadana, y que eso es lo que va a pasar en el mundo entero, para que cambien políticas públicas y se dé presupuesto, no pasaría nada. Y el presupuesto es también fundamental. Los ministros de Finanzas tienen que ser los primeros conscientes que es importante asignar presupuesto al tema ambiental. Los ministros de Movilidad y de Transporte tienen que tener coordinación con el Ministerio de Ambiente. Siempre se los deja a un lado el Ministerio del Ambiente pensando que es aquel que cuida los parquecitos, y que no es la visión transversal de una política pública, de un modelo de país, que es lo que se quiere, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tuvo esa visión desde la época del presidente Figueres, que dijo, no voy a poner presupuesto al ejército, no va a haber ejército, voy a apostarle al turismo y al ecoturismo, y mi país va a ser verde. Y ahí tenemos su hija, que fue la presidenta de la Convención de Naciones Unidas, que fue quien ayudó a acordar todo lo que tenemos ahora del Acuerdo de París para parar las emisiones en todas partes del mundo. Pero es una política pública que va desde hace 20, 25, 30 años. Entonces es un modelo de país. Es un cambio cultural también. Claro, claro, claro. Entonces sí vemos esas diferencias en la región. ¿Le preocupa que ningún candidato presidencial haya hablado de este tema? No he escuchado a ninguno, salvo que yo me equivoque. Yo no he escuchado a ninguna. Pero ha hablado de la corrupción, de la economía, no sé, de muchas cosas, de la violencia, de la criminalidad, pero del combate al cambio climático, de políticas, de producción limpia, a ninguno. A ninguno. ¿Le preocupa a usted eso? Grandemente, grandemente. Con buenos ojos y gran interés, vi que en el debate de Trump y Biden, uno de los ejes fundamentales fue el tema de cambio climático. Y eso es una presión justamente de donde viene Biden, que es de California, de poner este tema y porque además hay una presión global y mundial, por lo que el presidente Trump no ha firmado exactamente el Acuerdo de París. Entonces, se ha puesto en debate. Nuevamente, el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tiene en su agenda de debate siempre el tema ambiental para sus candidatos y el que no topa el tema ambiental simplemente pierde. En el Ecuador, hasta ahora, y espero que esto sea un llamado de atención a todos los candidatos, no veo ninguno que tenga una agenda de sostenibilidad, una agenda ambiental, una agenda de un modelo económico que incluya todos estos temas. Ni siquiera por marketing. Ni siquiera, ni siquiera, ni lo hablan. Me da mucha pena, yo lo expreso siempre así, lo pongo en el Twitter, pongo en los redes, por favor, hablen de este tema. Ni siquiera los alcaldes lo tuvieron cuando fueron candidatos. Exacto. Entonces, sí me da mucha pena porque es un tema que yo digo, bueno, ¿cuál es la propuesta del modelo de país que queremos? ¿A dónde nos va a conducir? ¿Le seguimos apostando al petróleo y a la minería? Pero tampoco podemos irnos al extremo de no explotar ningún recurso natural y retroceder. Muchos dicen que estas posiciones extremas de Greta y todos los organismos, o de los que están en la Amazonía también buscando la no explotación irracional de recursos, quieren retroceder al país y que no se permita, digamos, usar los recursos, digamos, racionalmente, pero tampoco en el extremo de no usar los de Carlos de ahí, porque eso no contribuye al progreso de los países, dicen los que están en el otro modelo. Creo que debería haber un modelo intermedio, digo yo. Yo estoy contigo, Bayron, es así, es que no podemos irnos a los extremos, porque los extremos generan rechazo y tampoco es el mundo así, no es blanco y negro, hay grises. Entonces necesitamos tener claridad hacia qué modelo vamos y si es un proceso de transición, porque hay economías en transición también, tiene que darse eso. Entonces no es una política de cuatro años, es una política de largo plazo y decir, ok, mientras transitamos hacia las energías renovables, hacia las hidroeléctricas, hacia el biogás, hacia todo lo que se venga como nuevo, ok, vamos a seguir explotando esto, pero que no sea nuestro modelo económico para continuar de aquí a 30 años más, porque ya lo hemos hecho y no hemos cambiado nada, no ha pasado nada. Entonces ese es el modelo de transición que queremos ver para saber hacia dónde vamos. 40 años petroleros y seguimos siendo pobres. Exacto, exactamente. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la visión? Eso es lo que esperamos de nuestros líderes, que nos digan, esta es la visión. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio. Verónica, directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de América Latina frente al Cambio Climático a propósito de este reconocimiento que le ha hecho la organización Chachamama, que está entre las 100 personas más influyentes en este tema del cambio climático. Vamos a la pausa, regresamos con el comandante de policía de la zona 8, el que no da el zapata, a propósito de los nuevos controles para bajar la delincuencia y la violencia en Guayaquil, Durán y San Borondo. Volvemos. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita Laelmi. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu mi yoga? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate que elabora hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me ha dado la vida. 593 de Ecuador, de lunes a viernes a las 17 horas por Ecuador TV. Donde estés, estamos. ¡Suscríbete al canal! Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. En este Día de los Difuntos, recuérdalos desde casa. Disfruta este feriado con los seres queridos que están a tu lado. Evita aglomeraciones porque la pandemia no ha terminado. Los riesgos de contagio aún están presentes. Por eso el COE Nacional ha recomendado a todos los municipios del país que no abran los cementerios. Sin embargo, debes revisar las condiciones de visitas vigentes en tu ciudad. No te olvides de cumplir con las recomendaciones de bioseguridad. Usar correctamente la mascarilla. Lavar tus manos constantemente. Y mantener al menos dos metros de distancia con otras personas. A quienes ya no están, recuérdalos desde casa. 7.30 de la mañana. Guayaquil afronta una ola de violencia en las últimas semanas, quizás meses, que no es nueva, pero que lamentablemente preocupa a las autoridades y asusta a la comunidad en general. Sin embargo, la autoridad policial, la gobernación e incluso el Ministerio de Gobierno han dicho que son básicamente conflictos entre bandas y organizaciones criminales por, digamos, la lucha del territorio. Algunas relacionadas con el narcotráfico y otras por violencia general. Sin embargo, también la violencia doméstica, la violencia común y la delincuencia común también forman parte de las estadísticas. Pero más allá de las estadísticas, la policía ha intentado también tener nuevas estrategias para parar un poco y frenar esa inseguridad. Se habla de una sensación de inseguridad. Sin embargo, los ciudadanos, cada vez y cuando, se preocupan porque, escuchamos las noticias, vemos en las redes sociales asesinatos y asaltos que son casi cotidianos. Para saber cuáles son estas nuevas políticas de seguridad, con nosotros el comandante de la zona 8, general César Zapata. Un gusto. Buenos días. Gracias por acompañarnos en el telediario. Buenos días y un saludo a un buen placer por parte de la Policía Nacional, para todas las personas que están en este prestigioso medio de comunicación. General, usted estuvo en la reunión con la alcaldesa de Guayaquil la semana pasada y hablaba de esta nueva estructura de antidelincuencial que la policía va a hacer en esta zona 8. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuáles son estas nuevas estrategias? Bien, bien. Así es, mire, la Policía Nacional, en su afán de cumplir con su misión constitucional, que es la de ver la situación ciudadana y orden público, siempre protegiendo el libre ejercicio de las personas y la seguridad de las mismas, ha implementado un nuevo modelo de gestión acá en la zona 8. Será dividido en dos zonas, en la zona norte y en la zona sur. En cada zona va a estar conformado por un coronel que va a liderar ese territorio versus responsabilidad y también conjuntamente con oficiales de esos sitios. Entonces, con eso nosotros podemos desconcentrar, queremos ser más empáticos en aquellas áreas con problemas crónicos, en aquellas áreas de concentración muy violenta, tomando en consideración que el 74% de las muertes que se producen acá es una violencia criminal. No siempre, pero generalmente tenemos un denominador común que se trata del microtráfico. Existen disputas de territorios, existe el tema de la droga. No obstante de eso, ya están trabajando nuestras unidades de inteligencia y soltenes sociales. Mientras que el 26% es una violencia en el personal. Para estas dos violencias, ya la Policía Nacional ha tomado ciertas estrategias que van a tratar de prevenir este tipo de acontecimientos. General, una de las decisiones que tomó también el municipio por recomendación técnica de la policía es esta prohibición de dos hombres circulando en moto a partir de las 19 horas, si no me equivoco, hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Esto no ha bajado o no ha disminuido los asesinatos violentos, teniendo en cuenta que la modalidad de dos pistoleros en moto era una de las particularidades de los asesinatos en las últimas semanas? Sí, mire, nosotros nos ha ayudado muchísimo este tipo de amenaza. Toda vez que el modus operario o el patrón delictivo que se produce acá es siempre a través de armas de fuego y a través de personas que están yendo, más de las personas de motocicletas, probablemente están ayudados a un proteger mayor control. No obstante de eso, hay lugares especialmente alejados de acá en la parte central, en donde todavía se están produciendo este tipo de delitos. También yo debo manifestar a la comunidad que también está en el Bollecín. En Bollecín, estamos trabajando en este caso de integrar a Raus, quien estaba anteriormente comandando esta zona, está dedicado exclusivamente, de acuerdo con la exposición del alto mando oficial, está como subdirector de una unidad de investigaciones. General, y uno de los... Ahora tenemos esa fortaleza en donde eso nos permitirá un poco más orientado a fin de prevenir el cometimiento de los delitos, especialmente en lo que se refiere a motibletas, tomando en consideración de que aquí, de acuerdo a las estadísticas, hay muchas personas que no ponen la denuncia, pero tenemos la dimensión de 5.000 delitos durante el primero de enero hasta la década de fecha. Lo que sí nos preocupa son las muertes violentas, en eso vamos a trabajar. Yo debo mencionar a nuestra comunidad que la Policía Nacional, siempre trabajando en las 24 horas, queremos tratar de prevenir estas muertes violentas. Si estas muertes violentas, nosotros vamos a lograr, primero, articulando la parte investigativa por la parte investigativa. Segundo, también llamando a nuestra comunidad para que nos proporcionen información. Las muertes violentas que se producen acá, en la zona 8, y probablemente se le quiere unir que es exclusivamente a una violencia. Entonces, con mi necesidad de existentes, estamos trabajando, el Deputado de Manifestado de la Facultad, que estamos trabajando técnicamente, hemos determinado ellas con problemas crónicos, ahí vamos a ser más fuertes, con presencia oficial y también con marea de investigación. Es decir, tanto la policía uniformada como la policía civil va a estar trabajando en esos lugares a que le desarticular esas organizaciones directivas y, por otra parte, también nosotros haciendo prevención situacional para disminuir la oportunidad para que se cometa este problema. General, uno de los temas que también se ha denunciado es que al interior de las cárceles, sobre todo la penitenciaría de Guayaquil y los centros de privación de libertad de la zona 8, en Guayaquil, es donde están, digamos, concentradas los cuarteles generales de la delincuencia. Y es que desde allí salen las órdenes para los actos ilícitos y muchos asesinatos en Guayaquil. ¿Cómo pueden hacer ustedes para desactivar eso? Más allá de las intervenciones de aparatos tecnológicos y rastreadores de señal, de los teléfonos, inhibidores, etc. Me parece que está como claro el tema que allí está, digamos, la toma de decisiones para los actos delictivos. Sí, miren, nosotros, por citarle un ejemplo, el día de ayer tuvimos unas muertes violentas y coinciden, ¿no? Que dos de las personas que fallecieron ayer, que fueron unas muertes totalmente violentas, ingresaron hacia sus domicilios, a los domicilios, y se realizaron detonaciones. Ellos tenían antecedentes hasta aproximadamente un mes y dos meses que han salido de los centros de detención, de los centros de privación. Entonces, nosotros sí, efectivamente, ya estamos imputados en eso. No es que ahora, sino que la Policía Nacional viene trabajando, y viene trabajando articularmente. Y probablemente sabemos que parte de esta violencia que se genera viene de este tipo de sentido. Por lo tanto, también hay una comunidad de investigaciones que está directamente vinculada con estos centros de administración social y está prácticamente articulada. Por eso le decía que esta estrategia que ha adoptado la toma de la policía, y en este caso, para la zona ocho, tiene un enfoque totalmente integral. Ser fuertes en la parte investigativa y de emergencia, pero también ser fuertes en la parte de prevención situacional. Y sobre todo, la articulación que debe existir para todos los indicados a su mismo objetivo. Y este objetivo es, primero, queremos disminuir las muertes de ventas, así sea que no es escuchar. Queremos hacer una anticipación estratégica para prevenir. Y segundo, la dinámica de la zona del sistema de tránsito de las zonas. Queremos también prevenir los delitos con prevención situacional, es decir, ubicar al personal policial para que sea de una manera disuasiva, de esta manera disminuir, o recargar para el conveniente de ese interés de los delitos que está causando problemas aquí, en la zona ocho. General, la fórmula, o mejor dicho, la estructura organizacional de la policía, esto de subcircuitos o subzonas, que de alguna u otra manera descentraliza, digamos, la operatividad de la policía ha dado resultados, lo tienen en todo el país. Pero para el caso de Guayaquil, que tiene su propia dinámica, de acuerdo a la movilidad y la información que ustedes tienen de los centros donde más se generan crímenes y actos violentos que están muy focalizados en el mapa de la ciudad, ustedes ya deben tener, digamos, una capacidad de gestión más rápida y efectiva. Sin embargo, el ciudadano aún se queja de que la respuesta a la policía no es tan rápida. Sé que son fracciones de segundos o milésimas de segundos cuando se realiza un acto delincuencial, un robo, un asalto o una agresión a una persona. Pero, ¿esas capacidades de la policía están mejorando con estos subcircuitos o subzonas o podría haber otra estrategia diferente? Sí, mire, nosotros tenemos un principio muy importante que es el territorio versus responsabilidad. Consideramos que entre más desconcentradas se encuentre la operatividad de la policía, para dar mejores resultados. Es por eso que, por ejemplo, para nuestra comunidad debe saber que el alto mando policial, la dirección general de operaciones, es un estudio muy importante para las desconcentraciones. Esta desconcentración está tomada en cuenta bajo varios parámetros. La primera, que debe ser de acuerdo a una, existe una conectividad entre estos distritos y circuitos y subcircuitos. Y segundo, también tomando en consideración los índices de defensa y de defensa. Bajo ese contexto, por ejemplo, en la zona sur, va a estar conformada en la zona sur, va a estar conformada por el distrito sur, en los distritos esteros, de herida, ceibos y progreso. Entonces, consideramos que ahí está denominada parte del territorio, en donde va a estar liderada por un coronel. Y ese coronel va a tener coroneles en todo su territorio para podernos ser más eficientes y más eficaces al momento que operamos, tanto en la parte preventiva, como en la parte inteligencia. Mientras que la zona norte va a estar liderada, sino por un coronel. Y bajo ese coronel va a estar otros coroneles, va a estar otra estructura policial para dar una respuesta inviata. Y va a estar conformada por el distrito de Nuevo Prosperina, Pascuales, Modelo, 9 de Octubre, Durán y San Borrondón. Entonces, bajo ese contexto, nosotros queremos manejarnos, es una estructura nueva, que me han estado trabajando en el comandante general anteriormente, que es la primera vez que se da este tipo de responsabilización, en donde estamos en este momento, y esta articulación va a ser de gran importancia. Consideramos que este año, nosotros ya lo estamos poniendo en práctica, y consideramos que a partir del año 2021, nosotros ya vamos a ir con un modelo más importante, donde existe ese principio de territorio versus responsabilidad. Que eso nos ha dado resultados, no solamente aquí en la zona 8, que eso nos lo vamos a aplicar, sino también en otros territorios en donde se han fragmentado oficiales de mayor jerarquía, para que exista mayor supervisión. General Zapata, muchas gracias por acompañarnos en el telediario. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y manifestarles a nuestra comunidad que siempre la Policía Nacional trabaje en beneficio de nuestros ciudadanos. Confíen en nuestra Policía Nacional, que estamos siempre trabajando, trabajando técnicamente, y de esta manera nosotros consideramos que va a ser el año 2021, un año muy importante para acá, para zona 8. Muchísimas gracias por la oportunidad. El comandante de la Policía de la zona 8, a propósito de las acciones antidelincuenciales que se realizan en Guayaquil, Durán y San Bruno. 7 y 41, vamos a la pausa. Al regresar temas de Quito, con nosotros el concejal Juan Manuel Carrión y lo que está haciendo el municipio y cómo ve la reactivación económica y, por supuesto, el control de la pandemia a propósito de coronavirus. A la pausa y regresamos. La música enloquece nuestros sentidos. Nos lleva a lugares de nuestro pasado. Nos causa euforia, alegría y pasión. Siempre junto a nosotros y nuestros artistas. En Esta es mi canción, volumen 2. Sábados y domingos, 19 horas. Por Ecuador TV, donde estés, estamos. Soy Joani Sánchez. Hola, soy Natalia Brosco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. ¡Oye, venga! Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres. Que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Felices, empoderadas, con una motivación, con una esperanza de vida. Esto es increíble. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrarlas. Fuerza Latina. Sábados, 20 horas por Ecuador TV. Donde estés, estamos. ¡Nuestra voz! Sábados y domingos, 17 horas 30, por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Quito afronta algunas situaciones complejas. Al margen de la pandemia, la emergencia sanitaria, los 50.600, para ser exactos, 50.694 casos que reporta la Autoridad Sanitaria de Contagios de COVID preocupa. El alcalde ha dado positivo y también genera algunas suspicacias y, por qué no decirlo, también sustos. Tiene los problemas de movilidad. Hay quejas del sector productivo a propósito de que no les permiten tener una reactivación económica. crisis en el sector hotelero y muchas situaciones que afectan a este momento a la ciudad. Para hablar sobre este tema, con nosotros el concejal Juan Manuel Carrión. Concejal, buenos días. ¿Cómo está usted? Un gusto. Muy bien. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. A su mandar. Gracias, consejal. Bueno, vamos primero con los temas de coyuntura. 50.694 casos de COVID. Seguimos superando cada día los propios niveles. No hay relajación, pero la gente tiene que ganarse el pan del día a día, salir a buscarse lo que sea a la calle. Los que no tienen trabajo, por supuesto, y los que de alguna u otra manera tenemos esa suerte y bendición de contar con un trabajo fijo, cuidarnos. Sin embargo, el virus está ahí y ya hemos visto que pasa factura a muchos. ¿Cree usted que la ciudad está preparada para un segundo momento o tenemos que preocuparnos quizás para una segunda ola, como han pasado en otras partes del mundo? Bueno, la situación es compleja, es difícil, no solamente en Quito, el Ecuador, sino en el mundo entero. Permítame primero expresarle mi solidaridad al alcalde de Quito, quien ha dado positivo en una prueba de COVID. Yo hago votos porque él pueda superar exitosamente esta prueba en cuanto a su salud. Esto nos demuestra lo expuestos que todos estamos a un potencial contagio de COVID-19. Nadie es inmune. Fíjese cómo en el mundo entero, en Europa, hay un rebrote, un recrudecimiento, un aumento desmedido geométrico, en proporción geométrica casi de los casos en Francia, en Alemania. Creo que nadie estuvo preparado para esto en ninguna parte del mundo. Y la situación como usted la describió es compleja, pues no es cierto, las personas que a pesar de la precaución que se debe tener, se ven combinadas, se ven forzadas a tener que salir, están en una situación de exposición, en una situación de riesgo. Lo que uno no se cansará hacer como autoridad o como ciudadano de recomendar y de convertirse en un propagador de esta sugerencia es aquello de extremar las medidas de precaución, las medidas de higiene personal, de lavado de manos, de uso de la mascarilla y de mantenimiento de las distancias sociales. No es momento de relajamiento. Hay que mantenernos siempre en guardia y hay que entender que esto nos obliga a adaptarnos y a cambiar la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados. No podemos seguir con las mismas prácticas, no podemos pretender enfrentar esto y seguir como si nada hubiera pasado. Hay que procurar evitar las aglomeraciones, hay que procurar extremar las medidas de buen recaudo. Consejal, usted está a favor, como otros concejales, de que se dé una movilidad o una apertura a la movilidad, es decir, se elimine el dígito de placa para circular cada pasando un día, se vuelva la anterior de o no circula y se incremente más el aforo del transporte público. Le digo esto porque las cámaras de la producción y los sectores productivos presionan para que se haga una modificación. Ellos dicen que se les perjudica todavía para una movilidad completa, para la actividad económica. Yo no creo que la reactivación económica dependa de la movilidad. Yo creo que la restricción en la movilidad es impostergable y es muy necesaria por cuestiones y por razones eminentemente ambientales, fundamentalmente ambientales. El haber reducido con estas medidas, como se ha reducido con la presencia del parque automotor en Quito, ha significado una mejora en la calidad de nuestro aire. La presencia masiva de autos estaba produciendo unos preocupantes niveles de tóxicos en nuestra atmósfera que repercute en la salud colectiva. Yo le apuesto a la movilidad sostenible, personalmente yo me movilizo en la ciudad con medios de locomoción alternativa, yo soy un ciclista urbano y es cierto que hay que conciliar esto con el uso del transporte público y ahí lo que hay que pedir es una, lo que hay que impulsar es una pronta apertura de este sistema que va a cambiar el sentido de movilidad en la capital del grueso de la población, que es el metro, ¿no es cierto? Y un sistema integrado, articulado al mismo. Y yo creo que las medidas de restricción vehicular deben mantenerse y tal vez propenderse a una suerte de salvoconductos especiales que permitan que aquello que es básico para la circulación de mercancías, para el suministro de lo que es fundamental para que la ciudad funcione, puedan moverse con cierta libertad, ¿no es cierto? Pero en cuanto a lo masivo, para evitar que cada ciudadano se movilice en un vehículo, yo estoy a favor de las medidas de restricción vehicular, como digo, no ahora por el COVID, sino de manera permanente, porque si no, nos estamos agrediendo a nosotros mismos en cuanto a la calidad del aire. Concejal, pero más allá de que todos quisiéramos andar en bicicleta para ir a nuestros trabajos, primero, el factor geográfico de la ciudad. Hay muchas partes donde son zonas elevadas, hay solamente dos o tres corredores de línea recta que son planos, por decirlo, y no hay más. Quien vive en los valles, por ejemplo, no podría venir a Quito en bicicleta o quien vive en San Rafael, primero porque no hay un ciclo vía segura, cada vez que un ciclista sale a la calle tiene que santiguarse y pedir a todos los santos porque que no lo atropellen o no lo atraquen. Y claro, no tienen muchas soluciones de transporte de movilidad, es decir, las líneas convencionales de las cooperativas de transporte no dan abasto, son un peligro constante efectivamente para el contagio y no tienen el suficiente número de rutas precisamente por la situación que se vive. Entonces, no hay muchas alternativas. Bueno, usted menciona un deseo, dice, todos quisiéramos movernos en bicicleta y las condiciones geográficas de Quito tal vez no se prestan para ello. Y yo difiero de su criterio porque de mi experiencia personal, yo puedo decirle que sí es posible movilizarse en bicicleta en Quito. Lo hago personalmente, yo soy una persona de 60 años, digamos que no estoy en la plenitud de mis capacidades físicas, pero puedo movilizarme en bicicleta. Se ha incrementado algunos corredores de ciclovía que han sido cuestionados por quienes quisieran que el protagonismo lo tenga el auto. Han dicho, bueno, estas ciclovías limitan la posibilidad de que los autos se muevan más rápidamente. El 70% de los usuarios de Quito no tienen auto particular, se mueven en transporte público. Hay que apuntar entonces a un transporte público masivo mejor. Por aquello de vivir en los valles y de no poder movilizarse en bicicleta, fíjense que hay normativa que obliga a las unidades de transporte público a prestar facilidades para llevar la bicicleta en estas unidades. Por ejemplo, subir de los valles hacia la ciudad en un transporte, en un bus en el que se pueda llevar la bicicleta y desde la ciudad moverse en bicicleta. Esa normativa existe en la ley nacional, pero no se ha cumplido. Entonces, tenemos que ir hacia una revisión de las tarifas y de las rutas en la cual el municipio pueda exigir para el cumplimiento de nuevos contratos parámetros de calidad que incluyan, por ejemplo, el brindar estas nuevas facilidades. Y la tendencia en el mundo entero es ir hacia estos modelos de movilidad alternativa, sobre todo en la gran masa urbana. Hay ciudades en las cuales el ingreso de automotores está absolutamente restringido, en Londres, en Madrid. Los vehículos tienen que pagar una tasa para poder ingresar al centro urbano más denso. Entonces, son situaciones a las cuales debemos atender porque sería muy nocivo para el medio ambiente, dígase para nuestra salud, el darle protagonismo al auto y pensar que el parque automotor puede crecer desmedidamente. Completamente con usted. Ojalá llegáramos a eso en algún momento, pero lo veo un poco largo, la verdad. Porque son temas muy complejos. A propósito de sistemas de movilidad más rápidos y eficientes, el metro pretende serlo. Sin embargo, por diferentes circunstancias económicas, la emergencia sanitaria, no ha avanzado como pensaríamos. Quizás para este año ya pudimos haber tenido el metro funcionando. Ahora entiendo que el alcalde le ha designado al vicealcalde guarderas para que se haga cargo un poco de todo el proyecto. Pero todavía no hay un operador internacional, o por lo menos no lo sabemos. ¿Qué tan rápido puede solucionarse estos problemas para que en el 2021 tengamos un metro? Eso que usted ha planteado es una gran preocupación. Es una gran preocupación que yo la comparto con usted. En efecto, el alcalde ha delegado en el vicealcalde el tratamiento de estos temas. Y esperemos que el vicealcalde pueda expresar un liderazgo en este tema y moverlo de la manera diligente. Creo que muchos temas trascendentales han estado represados en el seno del Consejo Metropolitano. Esto habla, yo diría, de la necesidad de que el alcalde afiance, desarrolle su liderazgo. Yo no lo veo todavía como el gran timonel que la ciudad requiere, como ese conductor cuya voz debe ser la orientadora principal del rumbo hacia el cual quiere que la ciudad vaya. Hemos tratado temas más bien, yo diría, accesorios, pero tenemos pendiente, hemos comenzado a tratar el de las tarifas, el del metro. ¿Quién sabe? Estamos tarde para esto. Esto debía haber comenzado algunos meses atrás. Está pendiente lo del estatuto autonómico. Hay algunos pendientes del tema ambiental que a mí me preocupa, de Vindobona, de la descontaminación del Machangara. Son sobre esos temas que me gustaría escuchar las propuestas del alcalde, el liderazgo del alcalde. En esto del metro hago votos porque una vez que ha delegado en el vicealcalde la dirección de este tema, se priorice, lo podamos tratar diligentemente en el seno del Consejo, se ponga en la agenda y podamos tener operativo lo más pronto posible ese que va a ser un momento de inflexión para la ciudad. Un nuevo momento va a vivir Quito con el metro. Pero para eso hay que tomar algunas definiciones de manera urgente e inmediata. Insisto, ojalá el vicealcalde pueda implantar el liderazgo que en este y en otros temas creo que no ha logrado consolidar el señor alcalde. Finalmente, señor concejal, a propósito de la reactivación productiva, ¿es importante o es prioritario o no se puede estatutariamente dar algunas soluciones de carácter tributario, tasas y patentes y demás impuestos municipales a aquellos sectores de la economía en Quito que están supremamente golpeados como el turismo, la hotelería y otras actividades? Sí, las competencias del establecimiento de tasas, las iniciativas legislativas en torno a esto surgen del señor alcalde y algunas tasas no son municipales sino vienen desde el gobierno central. Se ha escuchado en el seno del Consejo y se han expresado las voces de apoyo a la reactivación de estos sectores duramente golpeados como el del turismo y otros, el cultural, diría yo, es quizás uno de los más afectados, los artistas de toda índole se han visto impedidos de llevar adelante sus actividades. El tema es complejo, pero en la medida en la que el Consejo pueda tratar incentivos que son más bien menores, ¿no es cierto?, que no logran subsanar la grave situación que estos sectores enfrentan, tenga la seguridad que los estaremos tratando. Hemos escuchado en comisiones generales y, bueno, es un momento difícil, carente de recursos desde la municipalidad y difícil que la municipalidad transfiera recursos de ese sector, pero tal vez se pueden ver mecanismos de exenciones en la medida en que la legislación lo permita, ¿no es cierto?, es a veces una camisa de fuerza difícil de superar, más aún cuando son leyes nacionales que no pasan por una decisión del Consejo. Consejal Juan Manuel Carrión, muchas gracias por acompañarnos en el telediario. A usted, muchas gracias, buen día. Gracias al Consejal Juan Manuel Carrión. 7.58, antes de despedirnos, una noticia que se la recordamos, y es que en su última reunión el Comité de Operaciones de Emergencia emitió resoluciones entre ellas que se mantengan cerrados los bares, discotecas, restaurantes, centros de tolerancia, entre otros lugares que no garanticen el distanciamiento social. Finalmente, se autorizó bajo figura del plan piloto las solicitudes presentadas para el retorno progresivo a clases presenciales de algunos establecimientos privados aprobados por el Ministerio de Educación. Estos son en Quito, por ejemplo, el Colegio José Engling, y 26 escuelas fiscales a nivel nacional que ustedes pueden ver en pantalla que acceden a este regreso parcial presencial para los estudiantes. 7.59 con 34 segundos. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí esta primera emisión del Teleradio. Recuerde que nos retransmite Radio Pública FM a las 19 horas con el resumen completo de esta primera jornada de lunes 26 de octubre con la señora Vanessa Herbaz. Buenos días.